Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Gente, aquí una noche más en Al descubierto. Hoy voy a empezar yo porque Joafran ha tenido un pequeño problema y se va a retrasar aproximadamente 5 minutos. No soporto la impuntualidad, lo siento mucho. Pero bueno, aquí estamos como siempre en una noche más, a las 9 y media. Somos Al descubierto, para los que no nos conozcáis. Nos dedicamos a investigar sobre extrema derecha y habla sobre extrema derecha. Estamos especializados en esa cuestión. Emitimos desde el canal de España y Revolución, gracias a una muy buena relación que nos une. Y bueno, para los que no lo sepáis, como siempre, Joafran está haciendo pellas. No, ha tenido un pequeño problema, pero viene enseguida. Muy buenas a todos y a todas. Ya os he visto que nada más empezar en la intro, a raíz de pandemia. Estás moreno, dice. Bueno, acaba de pasar el verano. No soy yo mucho de playa, pero sí, supongo que algo se nota. Pero bueno, veo que estáis como siempre, los de siempre, por aquí. Me alegra un montón de veros. Me alegra mucho la comunidad que tenemos. La verdad es que sois estupendos y estupendas. Y, Julián, muchísimas gracias por esa RAI. No te lo he podido decir antes porque estábamos en plena intro. Pero bueno, de verdad, como siempre, pandemitos y pandemitas, sois más que bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Como siempre, sabéis que está dividido en tres secciones. Una primera, una pequeña tertulia, un pequeño debate, donde, bueno, escogemos un pequeño tema de actualidad, que yo creo que puede ser muy interesante. En este caso, las elecciones en Brasil y cómo va el avance de la extrema derecha en América Latina, que yo creo que es un tema que se toca poco, interesa poco, pero puede ser bastante interesante, que lo toquemos. Ahora que, bueno, vienen una oleada de elecciones muy importante y en Brasil lo que está pasando es bastante, bastante interesante, en mi opinión. Y, además, traemos un invitado muy especial que sabe bastante de este tema y que yo creo que va a ser muy, muy ameno. Luego, en la segunda sección, donde hacemos un repaso de toda la actualidad ultra, donde hablamos, pues, bueno, de todas las noticias así de relevancia o que consideramos que han sido relevantes sobre la extrema derecha. Y las comentamos así muy brevemente y resolvemos dudas o cualquier otra cuestión. Noticias que normalmente no aparecen en medios convencionales, por cierto, nadie se lo esperaba. Ojo a mi planazo al descubierto en la pantalla izquierda de Final Fantasy en la derecha hasta la hora del curro. Planazo en función de qué Final Fantasy sea, también te digo. Y, bueno, una última sección que se llama Desmontando a la ultraderecha, donde normalmente os traemos un vídeo, tweets, una declaración, etcétera, de un altavoz de la extrema derecha y intentamos desgranar sus falacias, sus premisas, por dónde van, sus trampas y también desmontándolo con argumentos, datos y, bueno, básicamente lo que no suelen tener ellos. Buenas noches, gracias por vuestro trabajo. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Os recuerdo que no podríamos hacer este programa si no fuera por todo vuestro apoyo. No me puedo quedar mucho, no pasa nada, ¿eh, Arwin? Quédate todo lo que puedas. Sabes que, como siempre, como mínimo, dos y media a una de la mañana vamos a estar aquí. ¿Qué cosa tenéis mejor que hacer un miércoles que estar aquí escuchando todo lo que tenemos que decir? Como os decía, no podríamos hacer esto sin vuestro apoyo y os recuerdo que para poder apoyarnos y seguir haciendo todo esto, todo ese trabajo que hacemos, que al final es un montón de trabajo, además de seguirnos y compartir todo nuestro contenido en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, también podéis seguirnos y compartir nuestro podcast, que lo podéis encontrar en La Trinchera, en Spotify, en iVoox, también en YouTube, en Apple Podcast y en otras plataformas. Además, también os podéis hacer socios y socias de Al Descubierto con varias cuotas y varias donaciones en las que además hacemos pequeñas promociones como regalos, sorteos y un largo etcétera. Y también, como no, suscribíos a este canal de Twitch, que lo podéis hacer desde 3,99 euros al mes o con Prime tenéis un mes gratis. Y creo que ya he dicho todo el spam que debía decir. Yo me bajo vuestros podcasts en Emule. Artanis, que es un viajero del tiempo, por lo visto, os metéis un curazo tremendo, muchísimas gracias, de verdad. Se merecen ese dinero porque a veces se tragan unos vídeos muy fuertes. Bueno, pero el tema de los vídeos que traemos aquí para Desmontando a la ultraderecha, al final es un poco un saldo masoquismo compartido, ¿no? Nos tragamos nosotros un vídeo muy fuerte, pero también vosotros y vosotras, ¿no? Es un poco un sufrimiento compartido, ¿no? Una historia compartida. Pero bueno, al final, aunque sea duro escucharlo, hay que tener presente que ellos son los primeros que nos escuchan, que nos analizan y, como siempre digo, es muy importante analizar y entender quién es nuestro rival político o enemigo político para luego poder desmontarlo, ¿no? Porque luego te llega la típica charla familiar y no sabes muy bien qué responder o qué decir o no estás al día con el discurso que se está dando. Entonces, bueno, entenderlo es... Así sin vaselina dicen por ahí. El primer paso para desmontar un discurso y contraargumentarlo es entenderlo, sin lugar a dudas. Hoy, además, en Desmontando a la ultraderecha os traemos a un personaje también muy querido por esta comunidad que ya lo conocéis, ya creo que lo he traído una vez. Y si no, pues nada, aquí lo tendréis. Es un personaje público conocido. Estoy ahora leyéndose en el chat. Lo último es lo mejor, vi al Infoblogger en diferido. Sí, la semana pasada trajimos a Infoblogger, exactamente, y la otra semana trajimos a Libertad y lo que surja. Hoy alguien más convencional. Hoy tenemos a Ortega Smith que se ha arrepentido. ¿De quién se ha arrepentido Ortega Smith? ¿No nos acompaña Juanfran hoy? Sí, Juanfran está al caer. Juanfran está bien ahora enseguida. Que ha tenido un pequeño problema con el transporte público. Viene de otro sitio. Y bueno, es la primera vez, por cierto. Bueno, si no te conozco, porque me he suscrito recientemente. Solo escuchar a Marina por las mañanas. Bueno, pues yo me llamo Adrián, mi compañero, que no está presente. Se llama Juanfran y bueno. Dirigimos este pequeño proyecto de Al Descubierto, donde básicamente hablamos de nazis. Así, hablando largo. Lo de Infoblogger fue brutal. De Infoblogger hemos hecho ya dos vídeos, además. Hemos hecho dos vídeos. Uno en el que se metía con la Agenda 2030. Porque además dicen un montón de mentiras, la verdad. Y en el último se metía con... Ah, decía que España era Venezuela por no sé qué movida. O sea, por limitar los precios o algo así. No sé, una chorrada de las suyas. Una chorrada de las suyas. Buenas, Juanfran. Juanfran está aquí ya. Así que vamos a empezar right now. Voy a copiar Terra. Sí, sí, sí. Ya he hecho la presentación y todo. Vas a entrar tú. Vamos a ver. Juanfran está aquí en 3, 2, 1... Hola. ¡Tarán! ¡Tarán! Muy buenas noches. Disculpad, disculpad la tardanza. Que cuando os digan en esta vida que lo podéis hacer todo, no podéis. Se están mintiendo. Bueno, el día tiene 24 horas y quedan más de 7. ¡Ostras! ¡Qué día! ¡Qué día! Nada. Vengo de cubrir un poco el evento este de la propuesta republicana del libro de Héctor y Yueca. También ha estado todo Pablo Iglesias por ahí y un montón de prensa y tal. Y las cosas saben cómo salen, ¿sabes? Yo vivo muy lejos del sitio y todo el día corriendo y no ha habido manera. Sí, pues es duro. Mientras estaba la intro nos ha hecho pandemia a raíz. O sea que vamos a tope hoy. Hoy vamos a tope. Hola, ¿qué tal los pandemitos? Espero que hayáis estado bien con el directo. Imagino que habréis pasado toda la actualidad con Julián. Bueno, nosotros vamos a intentar ser divertidos también con la actualidad. Más enfocados en la extrema derecha, como ya sabéis. Sí, sí, sí. La verdad es que ha cundido, ha cundido el evento. La verdad es que ha estado muy chulo, ¿eh? Yo pensaba que aquello era, dice, equilibrad audio, please. No sé si hay algún problema con el audio. Yo lo bajo un poquito y ya está. Eso va a ser equilibrad el audio. En Valencia había una presentación del libro de Héctor Illueca, vicepresidente tercero de la comunidad por Podemos. Hacía el presentador del libro La propuesta republicana, ¿vale? Que no es ya un libro que hable sobre la república en plan antiguo, ¿no? Sino que él, pues, bueno, presenta su propuesta de por qué cree que el futuro debe ser republicano en el sentido más amplio posible. Y plantea, bueno, un horizonte, tanto a nivel nacional o internacional, de por qué ese es el futuro. ¿Vale? Muy interesante, la verdad. Porque además Héctor es el típico hombre que le da mucho a la cabeza. Le da muchas vueltas a todo. Y es muy interesante de hablar. Y además iba al evento Pablo Iglesias. Iba al evento Pablo Iglesias. Y, bueno, petao. Como podéis imaginar. La sala no era especialmente grande. ¿Vale? Pero había bastante gente. Pero se ha quedado fuera, yo creo, que tanta gente como la que había adentro, ¿eh? O sea, había una cola dando vuelta y media al edificio y tal. Y habían un montón de medios, un montón de cámaras. Yo iba a cubrir el evento porque yo pensaba que no habría muchos medios y que va, que va. Vamos. De hecho ha sido gracioso porque ha pasado Pablo Iglesias y se han tirado todos los camarógrafos y periodistas como leones, ¿eh? Detrás. De hecho no podían entrar y haciendo fuerza. Yo digo, madre mía, la jungla esta para el que se dedique a esto, intentar pillar una foto, una declaración a los famosos, ¿eh? Súper loco, súper loco, ¿sabes? Pero bueno, ha estado muy bien, en definitiva. La verdad es que ha sido un evento muy chulo, muy íntimo. Han hablado ellos un poquito de todo. Y la verdad es que muy guay. Además la gente muy animada y todo. Pero bueno, nada, yo imagino que presentarán más el libro por Valencia. No sé yo si Héctor se irá a otras comunidades, porque como os dice el presidente de aquí. Pero bueno, ha valido la pena. Propuesta Republicana, por si le queréis echar un ojo. Y bueno, ya poco más. Adrián ya ha hecho las presentaciones. Sí. Entonces ya vamos a ir prácticamente entrando con el tema un poco principal de hoy, ¿no, Adrián? Sí, que estaba más teniendo el invitado, el pobre, esperando. Está el pobre. Lo siento. Sí, sí, valió la pena, valió la pena. Pues bueno, como sabéis todos y todas, acaban de ser la primera vuelta de las elecciones en Brasil, ¿no? Que al final ha dado un resultado algo diferente a lo que se esperaba. Aquí hay que decir que las encuestas han fallado bastante. Y todo eso lo vamos a analizar con una persona que la verdad es que está muy metida en política, tanto nacional como internacional. Es periodista, es cronista en el Congreso y encargado de política en el plural. Hablamos de Adrián Larries. Adrián, muy buenas noches. Bienvenido. Aquí está, por fin. Buenas noches a los dos. Había un momento de confusión porque, claro, como me llamo Adrián y estaba hablando a Adrián, no sabía cuándo entraba yo. Estaba poniendo casi nervioso. No te preocupes. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, imagino que muchos ya lo conoceréis porque, además, Adrián, bueno, se ha movido bastante. Hace poco, además, Adrián, saliste en un vídeo de Spanish Revolution porque le metiste un buen zasca a uno de Vox que no sabía, que le estáis vendiendo los datos, como hacen siempre, ¿no? Y tú dijiste, bueno, a ver, explícame de dónde salen los datos. Y te dijo que, bueno, aquí le pongo este vídeo a Ortega Smith casi, te dijo, ¿no? Que lo mismo que le llegué a la muerte. Sí, lo de Ortega Smith fue el posterior, pero bueno. Debo decir que yo no había visto el vídeo que hicieron de Spanish Revolution porque, entre otras cosas, me pasaron también otros vídeos de la derecha y aquí. Mientras Spanish Revolution decía, bueno, zasca de un periodista por hacer una pregunta, la derecha interpretaba zasca del político, que era Figueredo, por la respuesta. Nada, comentarlo muy rápidamente porque, además, fue bastante divertido. Yo soy corretor social parlamentario y entonces estaba, pues, en las habituales anuales de prensa de los martes en el Congreso. Y en esto, pues, que llamaba la propuesta de ley sobre clima, sobre un plan energético de Bosch. Claro, yo soy uno de los periodistas, por mi recorrido, me daba por el partido de la extrema derecha, porque soy de los que le dicen las cosas a la cara y siempre se lo he dicho y siempre se lo diría, además. Entonces, cuando yo llego allí desconozco qué proyecto llevan, qué plan llevan y no tengo, no tengo ningún documento. Entonces, nos pasan unos folios justo a los que estábamos en la rueda de prensa y con todo el plan. Claro, yo he hecho un vistazo rápido y no veo más que una sola cifra en unas cinco o seis páginas, que también me parece escasos, el plan energético sólido no tiene cinco páginas, y menos con la que está cayendo. Entonces, me llamó la atención y no había ni un... Ellos decían, porque fijaros, decía que ellos hacen propuestas basándose en la ciencia y que tenía que primar la ciencia y menos la ideología, que es una frase que me resulta poderosamente llamativa viniendo de ellos, que son los conspiranoicos por la entonoma, se han platicado en todo eso, y sobre todo los narrativistas del cambio climático. Todo el discurso científico va en una dirección y ellos van en otra. Sin embargo, ellos dicen ser los científicos y el resto, pues, somos los de la ideología. Y yo le pregunto, digo, ¿qué dato es el que se secunda, el que sienta a los miembros de vuestra propuesta? Porque lo he visto en un solo dato, pese a que decís que esto está volviendo la ciencia. Y de ustedes, la página número uno, podrá ver que emitimos menos gases en la número uno, no en la número dos ni tres, en la número uno. O sea, que todo su plan, y así se lo recalqué en la repregunta, digamos, todo su plan giraba en torno a que como España, que por cierto es mucho más pequeño y tiene mucha menos población, que Estados Unidos, China e India, pero cuando nosotros emitíamos menos gases que estos tres países, juntos, nos podríamos seguir emitiendo más gases. Es decir, el cambio climático, si se me permite en oral infantil, a la verga. Entonces, fue casi, es tan absurdo que es divertido. Pero bueno, lo triste es que tienen 52 diputados y con eso se pueden mover y tienen espacios. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser un... Pero luego el tema este de Vox es algo cíclico, lo de inventarse los datos, la verdad. O sea, es que, y además es justo lo que has dicho tú, ¿no? A mí me hace mucha gracia, sobre todo cuando a veces no oía tanto a los youtubers de derechas, ¿no? Porque a ellos les encanta decir que ellos tienen los datos, ¿no? Que ellos tienen la ciencia de su lado. Y claro, yo, esa gente se decía, Adrián, porque yo no los veía. Yo no veía sus vídeos, yo veía algún corte y tal, pero yo no había visto. Entonces yo me imaginaba que esa gente usaba muchos datos, ¿vale? Claro, cuando empiezo a verlos y son todos oflamas o recortes, que creo que no usan ni un dato ni medio. Y si lo usan, en muchos casos está mal hecho, yo me quedé, hostias. Además, claro, esta gente, todos son iguales en este aspecto, ¿no? Es decir, tanto sus youtubers como sus políticos, o sea, usan los datos que les da la gana. Si es que usan alguno y encima, en muchos casos, o es falso o está tergiversado o es un dato que no va ahí, ¿no? Como, por ejemplo, con el clima que cogen el que no toca para comprar cosas, ¿no? A mí, de hecho, también hizo mucha gracia la intervención de una señora de Vox que hizo, no, miren, y esto lo dice un informe, esos informes que tanto le gustan a la izquierda. Y tú, hostias, es que ni los informes, ¿no? Es que a vosotros no os gustan los datos, no os gustan las cosas. Vosotros tenéis que tirar todo el rato de teorías de la conspiración y de tal, porque si no, no se sustenta lo que decís. Es que os inventáis teorías para sustentar vuestra realidad, o de los datos, de los informes oficiales, que por supuesto para vosotros todas las organizaciones son comunistas y progresistas, aunque hayan sido las organizaciones que han apuntalado el liberalismo en todo el mundo, nos valen todos los comunistas. Entonces, es que es ridículo. Además, si me permites, Juanfra, un apunte, los periodistas que estamos allí en el grosso directo, por así decirlo, tenemos un hándicap muy importante que a veces es que nos pilla casi a contrapié, porque cuando tú manejas una serie de datos fideliznos, sueles tenerlos en la cabeza. Todo el mundo sabe cuántos, más o menos, si te dedicas a esto, cuántos parados tiene España, cuántos diputados hay, con tres o dos diputados, cifras que manejas habitualmente. Pero cuando se inventan los datos, es muy difícil en muchas ocasiones rebatirlas en el grosso directo, porque no tienes esa cifra en la cabeza, porque simplemente es falsa. Entonces, como ni sabes de dónde se la sacan, ni sabes cómo la han contrastado y encima se la inventan, a veces es un hándicap que los que intentamos hacer, un periodismo un poco riguroso, pues es un problema que tenemos también con ellos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es que además, su discurso, la sensación que yo tengo es que es más una cuestión de actitud, es decir, yo te voy a soltar una bola y la digo tan convencido, que vamos, nosotros tienes que creer sí o sí, o sea, uno de los grandes ejemplos, ya no de Vox, porque al final, pues bueno, quieras que no, el estar metidos en cuestiones institucionales también hace que en algunas cuestiones no sean tan exagerados como no lo sean siempre. Pero por ejemplo, aquí la semana pasada trajimos a Infoblogger, que es uno de los altavoces de la extrema derecha española a nivel de creadores de contenido, y es que ese señor suelta, o sea, es que no dice prácticamente una frase cierta, pero la dice con un convencimiento tal, y claro, tú lees los comentarios y las visitas que tiene y todo, y dices, pero es que la gente se está creyendo todo esto. Cuando dice mentiras, manifiestas. Hay un vídeo que trajimos, ya lo he comentado antes en la introducción, en la primera temporada de nuestro programa, en el que Infoblogger criticaba a la agenda 2030, y criticaba aspectos de la agenda 2030 que eran mentira. O sea, que directamente, o sea, nosotros abrimos la agenda 2030 en directo, y no ponían nada de lo que decía él. Y dices, si es que es tan sencillo como entrar y verlo. Pues no, dices, es que está ahí. O sea, es que no, es que ni siquiera dijo, no, pon esto, pero verdad, quieres decir esto otro. No, 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 directamente decía que la agenda 2030 ponía esto. Y está la estructura mental de esta gente, la disonancia cognitiva, la manera de interpretar los datos o la realidad que tienen y que inducen a la gente, mediante la manipulación, que es que da igual, es como la historia de la conspiración o el negacionismo, da igual lo que intentes rebatir con datos, ¿no? Cuanto más lo intentas, ellos lo utilizan como que es un ataque o una prueba de que de verdad tienen razón, ¿no? Y es muy triste, porque es muy complicado destruir esa manera de pensar, esa manera de sostener un discurso, ¿no? Si no hay pensamiento crítico, si no hay... Porque da igual, el dato les da igual. De cara a la galería puede servir, pero si no es tristísimo. Y cuando tienes que enfrentarte a ello, muchas veces te dejan en pelotas. Esto lo decía, y con esto os doy paso, un youtuber que yo veo mucho que se llama Quantum Fracture, que habla de física. Él ha dedicado muchos vídeos a desmontar teorías de la conspiración y pseudociencias. y él me dice, y él decía... Me dice, no, ojalá. Él decía, un terraplanista con el discurso bien preparado te destroza. Te destroza. Te destroza. Da igual los datos que aportes sobre que la tiras redonda. Te destroza. Te deja en pañales. Pues esto es un poco igual. Pero, ¿por qué? Porque claro, así como tal y como suena, parece que es porque tenga la razón. No, claro que no es porque tenga la razón. Es porque lo que explican puede parecer quizás que al no necesitar conocimientos científicos alguien que no sabe nada es más evidenciable o por qué. Es un tema muy interesante este que acabas de decir. Tengo una teoría y es que me pasó una compañera habitualmente a los teles fascistas directamente y hay veces que dicen, es que dicen tamañas barbarizantes que se me hace complicado rebatirlas porque de tan absurdas que son y del shock con el que te quedas ya de entrada es complicado porque, claro, es lo que dicen. Ellos tienen el discurso más superenseñado. Esta gente es que se dedica a eso. Por eso vive por eso. Se dedica a eso. Entonces lo van a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muy convencidos. Y, claro, tú vas a desmontar una teoría absurda con argumentos sólidos. Es muy complicado hacer eso muchas veces. Esto es muy complicado. Es que estás jugando en planos distintos. ¿Vale? Es como intentar demostrar que Dios no existe. ¿Cómo lo demuestras? Es que creer en Dios como creer en una pseudociencia o creer en una teoría conspiracionista o en cualquier falsedad con un discurso detrás es una cuestión de dogma de fe. Tú ya te inventas los pilares que hagan falta. Normalmente son emocionales para sostener ese discurso. Por lo tanto, por muchos argumentos y datos que tú des, esa persona no está discutiendo en el mismo plano que tú. Es que da igual. A parte de eso, estos seguidores, sus apómitos, normalmente les siguen y son bienes parroquianos. Ellos realmente simplemente les escuchan porque confirman lo que ellos creen. Y ya está. Y les vale. Con eso les vale. Como se lo dice uno a las 10 de la mañana, otro se lo repite a las 11, otro a las 12, y un mensaje que he visto en Twitter me lo dice a la hora de comer y antes de dormir, pues yo ya me lo creo. Y son teorías que apelan a mecanismos psicológicos que en personas que carecen de pensamiento crítico y tienen ciertas variables psicológicas que le predisponen a ello, no voy a entrar en eso porque daría para un programa entero, hace que se lo terminen creyendo y que lo terminen defendiendo. A veces es una cuestión incluso de identidad, de rebeldía, de como lo quieras llamar. Y al final, cuando entras en esa burbuja, cuando entras en esa estructura de pensamiento, es muy difícil salir. Y no tiene nada que ver, de hecho, me gustaría dejarlo claro, nada que ver con lo que estés diciendo. No tiene nada que ver con el contenido de lo que dices. Tiene que ver con el discurso que estés utilizando. ¿Te vale lo mismo convencer a alguien de que la Tierra es plana, que convencer a alguien de que las vacunas llevan chips, que convencer a alguien que se inmole por la edad, o que se pienten unas vásticas en la frente? O sea, la estructura de pensamiento es la misma. Es la misma. O sea, el funcionamiento psicológico es el mismo. Si me permites el spam muy rápido, es muy interesante lo que has dicho, de que muchas veces no tiene casi que ver ni siquiera con la persona, y es una cuestión de identidad, de identidad social. Yo tengo publicado un libro que se llama La seducción de la extrema derecha aquí en España, donde una de las investigaciones que hago, y de hecho la entrevista que me hizo con Frank está publicada, la he descubierto y la podéis consultar, lo que comenté fue que ayer, en mis investigaciones, una relación directa entre la autoestima de las personas y la adhesión a movimientos populistas de ultraderecha, porque completaban parte de su identidad social. Entonces, es algo de explicar, y daría para un programa como dices, pero es interesante todo eso, sobre todo también ese componente. Claro. Efectivamente, además, que justamente la extrema derecha también se ha alimentado mucho de lo que se llama los perdedores de la globalización, ¿no? Es decir, la gente a la que la globalización le afectó más y son sectores que más se han empobrecido. Entonces, bueno, digamos que toda esta paráxis ideológica les da un enemigo, es el causante de sus problemas, ¿no? Porque ya no es el sistema, sino son los inmigrantes, es el nuevo orden mundial, es nunca las élites que te lo han provocado, ¿no? Nunca el sistema. Siempre es un enemigo externo, además, muy sencillo. También, otro componente, desde luego, el tema del pensamiento crítico es muy importante. A mí me hace mucha gracia porque ellos consideran que tienen pensamiento crítico y, por ejemplo, en el caso de muchos teóricos de la conspiración, es un absoluto desconocimiento de la ciencia, ¿vale? Es decir, no saben nada de ciencia, pero ni básica, ni compleja, ni de ningún lado, pero además son orgullosos e ignorantes, ¿no? Es decir, yo no sé nada, pero además, todo lo que dice la ciencia es falso, ¿no? Y dices, hombre, claro, a partir de ahí, ¿qué podemos rebatir? Es decir, si tú ya entras con que toda la ciencia es falsa, acabas de reventar todos los puentes, ahí ya no puede haber el tipo de... Y qué poder no es el outsider, también. Es que esas cosas así, esas cosas también se duden. Claro. Por una parte de un problema real. Y al... Utilizan muchos resortes. Al final, el negacionismo en sí o la conspiración es un pilar de la extrema derecha por algo. De hecho, en una entrevista que tuve con Carles Tamayo, que también la puede ver en Al Descubierto, hablábamos de que las conductas manipulativas y coercitivas que veían sectas las podía ver perfectamente en organizaciones neonazis o en grupos muy cerrados de extrema derecha o en grupos de extrema derecha en general. Porque es que esa estructura de pensamiento para mantenerla tienes que hacer... Bueno, cumplir un montón de historias, ¿no? Fabricar un enemigo común, es decir, dar una explicación muy sencilla a algo que en realidad es muy complejo, dar una solución a la gente a un problema que tiene inmediato aunque... La simbología. La simbología, identificarse con algo... Al final, todo va un poco por ahí. Y eso explica, y yo creo que aquí podemos pasar un poquito al tema, ¿no? Efectivamente. Cómo la extrema derecha se ha alimentado de sucesivas crisis y de un contexto propicio para aprovechar esa estructura de pensamiento y conseguir, gracias también a mucho dinero y a muchas cosas, ¿no? Y, bueno, aquí podríamos analizar muchas cosas, que la extrema derecha resurja o surja tanto en Europa como en América, etcétera. Hoy nos centraremos en América Latina y analizar un poquito cómo se mueve la extrema derecha por allí, sobre todo, porque como había comentado antes mi compañero Juan Fran, han sido este domingo la primera vuelta, esperábamos que única, pero al final no, de las elecciones generales de Brasil, donde, bueno, habían un total de 12 candidaturas, si no recuerdo mal, pero, bueno, las dos más importantes, la encabezada por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por parte del Partido de los Trabajadores y un montón de partidos y grupos que le han apoyado, en una coalición más amplia y, por otro lado, el actual mandatario, el ultraderechista Jair Bolsonaro por parte del Partido Liberal que, bueno, ha estado gobernando estos cuatro años y ha sido, pues, un puñetero desastre en líneas generales. Y, bueno, vamos a estar analizando un poquito esto, cómo ha ido la campaña, cómo han ido los sondeos, un poquito todo lo que ha pasado porque ha sido brutal, o sea, hay una cantidad de un montón de cosas por comentar, ver qué os parece y un poquito, bueno, pues, como vemos el tema y analizar cómo está la extrema derecha en Brasil y qué puede pasar, ¿no?, en la segunda vuelta que se celebrará, si no recuerdo mal, el próximo 30 de octubre. Sí, efectivamente, efectivamente, Adrián. Antes de entrar, perdona, porque han hecho una pregunta que me parece interesante, ¿quiénes son los perdedores de la globalización? Es un término que se utiliza bastante, ¿vale?, sobre todo en ciencia política y también, pero un montón de informes, de economía, de política en general. Generalmente, los perdedores de la globalización dependen un poco también de cada país, ¿no? Desde luego, por ejemplo, en Europa, la clase trabajadora y en especial dentro de la clase trabajadora ciertos sectores se considera que están dentro de esos perdedores de la globalización, ¿no? Es decir, porque la globalización desde los 80 ha sido un desastre para los estados-nación, la verdad, han tenido que limitar mucho su acción y adaptarse. Antes, para que os hagáis una idea, los estados tenían mucha más soberanía. Es decir, un estado podía ser como Francia, que aunque era un estado conservador, era un estado estatista y tenía un mercado interno que lo controlaba él, controlaba la tecnología, aranceles, fronteras. Eso no cambió ni siquiera por la entrada a la Unión Europea que también. Fue por la llegada de la globalización, porque eso ya no te permitía controlar tu mercado. Tú ya no podías, ser el dueño de tu territorio, aunque legalmente lo fueras. Y claro, eso causó un grupo de gente perdedora, un grupo de gente que perdió mucho. Y en el caso de Europa, eso se proscribe a trabajadores, en especial, por ejemplo, los trabajadores industriales, son los que los perdedores de la globalización, los agricultores europeos también. Y no es que toda esa gente, por supuesto, se haya pasado a la extrema derecha, pero queda mucha de esa gente y sobre todo también hija de esa gente que ha heredado un poco todo ese dolor o incluso la pérdida y eso también se explica parte del auge de la extrema derecha. Tenemos a un chico, Jordi Nabao, que hoy es nuevo, bienvenido. Espero que te guste el programa de hoy y nada, os habéis suscrito, Mel, muchísimas gracias por seguir ahí otro mes más, desde llegamos en la patata y también Chirushi, muchísimas gracias por suscribirte con Prime, ya sabéis que con Prime podéis suscribiros un mes al canal que más os guste, le da muchas gracias por ayudarnos a seguir adelante y nada, ya sin más, volvemos un poco al tema que ha dicho Adrián, efectivamente, las elecciones en Brasil han sido sorprendentes un poco a lo malo, la verdad, nosotros y la mayoría de encuestadoras brasileñas esperábamos que la primera vuelta terminase con las elecciones, es decir, gana Lula 50% más del 50%, porque caí todas las encuestas ponían a Lula entre el 48% y el 52%, ¿vale? Esto caí todas las encuestas de Brasil y bueno, aquí han acertado, ¿vale? Porque Lula ha sacado un 48,5% o 48,53%, no sé, por aquí, ¿vale? El problema es que con Bolsonaro han fallado bastante, ¿vale? Así como muchas veces suelen sobreponderar a extrema derecha, en el caso brasileño hace cuatro años acertaron bastante que iba a ganar en segunda vuelta, ¿vale? Esta vez le han minusvalorado, a Bolsonaro se le daba por muerto, se le daba por muerto, ¿vale? Es decir, a su candidatura algunas encuestadoras le daban un 34%, un 32%, que Lula podía ganarle por 15 puntos, podía ganarle por 10 puntos, y al final Bolsonaro sacaba un 43%, que a ver, están a 5 millones de votos uno del otro, y 5 millones de votos no es poca cosa, ¿vale? Pero, pero la distancia se ha reducido mucho de pensar que estás muerto, a que puedas puedas competir, es otra cosa, no sé, Adrián, ¿cómo lo ve? Que Adrián de los dos, porque, claro, es verdad, no sé cómo lo ve Adrián, seas tú Adrián Lárdez y mi compañero será Adrián, mejor. Habla tú Adrián. Un punto oculto muy poderoso, porque hay un voto que escapa a muchas encuestas, además un dato, las encuestas en Brasil no se hacen como aquí, en España. Estamos acostumbrados a, normalmente, a medir todo con los márgenes europeos. En Brasil, las encuestas se centran fundamentalmente en zonas urbanas o zonas rurales pero muy pobladas, pero en Brasil es muy grande. Brasil tiene zonas muy despobladas y Brasil tiene un voto oculto ahí al que Bolsonaro sorprendentemente ha conseguido llevar. Hay una cosa que una de las principales medidas de Bolsonaro para atraer a la clase, a los estratos más bajos y a la clase más baja y a la clase trabajadora fue dar 110 dólares a los más pobres y esto genera un voto en zonas rurales y en zonas pobres que esto escapa a los sondeos habituales. Entonces, yo siempre he pensado que tiene, por estos dos componentes, tiene un voto oculto. En cualquier caso, vamos a una segunda vuelta. Soy optimista por una parte porque me hay que olvidar que Lula es el primer candidato que gana en unas elecciones y tiene más votos que al presidente en ejercicio. Esto nunca había pasado en la historia de Brasil. Un presidente que reeditaba mandato y se presentaba otra vez a las elecciones nunca había obtenido menos votos que el opositor. Esto por un lado, pero por otro sí es verdad que con todo el entramado mediático que tiene la extrema derecha de los hombres en Brasil, en toda América Latina y en todo el mundo, consiguieron manchar poderosamente la imagen de Lula pese a que todas las sospechas han disipado. Los titulares quedan ahí y el imaginario colectivo persiste. Y yo lo que temo es que estos partidos residuales, antes has hablado de las 12 candidaturas, estos partidos residuales, sobre todo los liberales, consigan arrutinar todo el voto en Bolsonaro. Aunque también es cierto que Lula tiene margen de maniobra para ilusionar, seducir y demostrar a los suyos que las cosas no están hechas. Porque a veces cuando las encuestas te dan una ventaja muy prominente y muy pronunciada, la gente puede relajarse, claro que sí, puede no ir a votar directamente. Esas cosas son demoscopias, son las que nutren la abstención. Entonces yo creo que sí es cierto que va a estar muy apretado y todo va a depender de cuánto consiga Lula llegar a esas zonas rurales que han escapado a la demoscopia y que sí que tiene compradas voluntades y que no compradas en el sentido abstracto, no he hablado de la ayuda de 110 dólares al mes, ya en Bolsonaro. Yo creo que ahí va a estar la clave. Efectivamente, sí, sí. Desde luego para la gente que nos está viendo que quizás no tenga demasiada idea de qué está pasando en Brasil, cuáles son los partidos, entre esas 12 candidaturas hay que destacar dos. La tercera, es decir, la primera sería Lula, la segunda sería Jair Bolsonaro, entre ambas se reparten el 92% del voto, que ahí es nada, pero nos queda un 8%, que ese 8% pues claro, puede decantar. Lula realmente necesita muy poquito para llegar al final, es decir, tiene el 48,30%, le queda muy poco, pero aún así tiene que conseguir seducir a ese, pues si es un punto y medio o un poco más, será fácilmente dos millones de votos, ¿no? Tiene que sacarlos de algún lado, ¿vale? Y tiene dos principales opciones. Adrián, ¿podrías a lo mejor poner el artículo de las elecciones brasileñas? Y así podrán verle la cara a la gente. ¿Y dónde lo pongo? Ah, ¿no? Cariño mío. Es verdad, mi amor. Te lo pongo, ¿eh? El artículo. Buena idea. Yo de las cifras me acuerdo, del tercero y del cuarto puesto me acuerdo. Vamos a todo para la cara, para que vean la cara, ¿no? Mucha gente, que esto ayuda. Hoy, voy a poner en medio la imagen. Creo que serás tú, creo que serás tú. A lo mejor te ha fallado la conexión. Sendon, se ha suscrito con Prime, muchísimas gracias, cinco meses los que quedan. Gracias. Dices grandes el descubierto de España y la Revolución. Muchísimas gracias por el apoyo. Pues bueno, Simón Teved es curioso porque Simón Teved es la candidata del Centrao, ¿vale? El Centrao es una coalición de partidos así conservadores y dicentristas un poco turbia a margen europeo, ¿vale? Porque se dice que el Centrao actúa principalmente por el interés de lo que consigue. A cambio, ¿vale? Que intento en política no es una novedad, ¿no? Pero nos referimos a que consigue a nivel personal, a nivel de puestos, a nivel de financiación, pero en cambio ahí están, ¿sabes? Sí, han sido una fuerza determinante. Además, muchos gobernantes cuando están de capa caída se ven obligados a depender del Centrao y esto les explimen. De hecho, históricamente prácticamente todos los gobiernos brasileños han tenido que apoyarse el Centrao para que nos hagamos una idea de la importancia que pueden tener, ¿no? Hay que entender que el sistema brasileño es un sistema muy fragmentado. O sea, si aquí se vuelven locos con que hayan cuatro grandes partidos a nivel estatal y un par de partidos independentistas grandes y algunos regionales grandes deben ser brasilianos. O sea, es una locura, ¿vale? El sistema que tienen allí y la cantidad de partidos. De hecho, ahora hablaremos un poquito porque Jair Bolsonaro con su historia con los partidos también hay que darle de comer. Pero bueno, poniéndonos en esto, Simón TV, Centrao, tiene el 4,16% de los votos, ¿vale? No sabemos qué hará porque Jair Bolsonaro ha estado toda la legislatura cortejándolos. De hecho, se ha apoyado mucho en ellos, ¿vale? Y no les ha parado de regalar cosas, darles cosas, ¿vale? Entonces, aunque ella se ha declarado feminista, ella dice que la decisión ya está tomada. No sabemos qué pasará con este porcentaje de votos aunque es más posible que vayan a Bolsonaro que a Lula, ¿vale? Ahora, claro, luego hay una gran parte de pequeños partidos, ¿vale? Muy pequeñitos, o sea, del 0,50%, el 0,10%, que son casi todos anti-PT, ¿vale? Son casi todos anti-Lula. Entonces, esos posiblemente que tendrán aproximadamente el 1%, vayan a votar a Jair Bolsonaro, ¿vale? O sea, como veáis, las cosas están ajustadas. Pero, está Ciro Gómez, ¿vale? Ciro Gómez es un candidato de centroizquierda, un candidato, pues eso, con toques, es moderado, pero bueno, tiene un toque progresista, ¿vale? Y bueno, él ya ha mostrado un poco la preocupación por la situación del país y en principio, de hecho, hasta Lula le pidió que no se presentase y fuese en coalición con él, ¿vale? Pues dentro de la... Porque Lula tiene una gran coalición, Es decir, Lula tiene la coalición más grande, hay 10 partidos con Lula y varios de ellos centristas. Lula, la verdad, que ha hecho los deberes, pero el problema es que cuando todo está muy polarizado, el centro, pues vale para nada. Entonces, yo creo que esto quizás haya sido incluso un pequeño error. Pero bueno, y Ciro Gómez ya ha dicho que posiblemente está preocupado y que posiblemente apoya a Lula. Entonces, bueno, tiene 3 millones y medio de votos, prácticamente, con que 2 millones de esos votas en a Lula, Lula ganaría. Sí, de hecho, Ciro Gómez estuvo ahí, ahí, a ver si se integraba con el partido democrático-laborista, ahora no me sale el nombre. Bueno, es un partido socialdemócrata de centro-izquierda, estuvo bastante a punto de meterse, estuvo en negociaciones para meterse en la candidatura de Lula da Silva, y de hecho, bueno, finalmente no lo hizo, con lo cual, bueno, se sabía que iba a restar votos. espera, 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 mira, 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 nos lo acaba de decir J, disculpad, sí, claro, J Torek, muy bien, muy bien, muy bien, ah, bueno, mira, acaba de decirnos que Simón, exacto, lo que estabas leyendo, Adrián, que Simón te ve, te acaba de dar su apoyo a Lula da Silva, ostras, a ver, esto lo cambia mucho, efectivamente, el problema es que el electorado, pues no es de los candidatos, ¿no? El electorado votará aquí y le dé la gana y su electorado es más conservador, Es lo que quiero decir, Juanfran, es que una cosa es que ese candidato para el que han votado y han prestado su apoyo a los electores diga que va a dar su apoyo a uno, pero es que, permíteme un patín de lo que has dicho, que me parece un análisis acertado, el centro en contextos polarizados sirve de nada, yo digo, el centro además, no es que sirva de nada, es que quien dice que es de centro en un contexto polarizado suele ser el de la derecha, Sí, y en general, ¿eh? Tampoco, sí, en general, pero en contextos polarizados mucho más. Entonces, tengo serias dudas que, pese a que Tebet ha anunciado su voto a Lula y pidiera el voto para Lula, sus parroquianos voten a Lula, porque es lo que digo, es que la imagen de Lula está muy manchada en ese sentido para algunos liberales, además, todo se está enfocando en el contexto económico, en los planes económicos y un liberal, un conservador, una persona más centrista, nunca jamás va a votar un modelo en el que se apoya la inversión estatal, pese a que con Lula funcionó en su momento, pero el modelo económico que proponemos para los liberales, en el sentido neoliberal, es mucho más seductor. Por eso digo, que cuidado con ese voto que tiene Tebet. Sí, sí, efectivamente, aunque es verdad que Lula es lo que hemos dicho, es decir, porque Lula es un candidato claramente de izquierdas, pero lo que ha hecho, a diferencia de Bolsonaro, Bolsonaro lo que ha hecho es reforzarse en la polarización, es decir, aunque es verdad que estas últimas semanas ha llegado incluso a pedir un poco perdón por alguna declaración y tal, lo hemos visto dando desfiles con los militares, yendo a las iglesias y tal, lo que ha hecho Lula ha sido lo contrario. Si te voy a liarme con un montón de gente, con la que me llevaba mal incluso, o que estuvieron en mi contra cuando yo goberné, que eran partidos de centro, incluso algunos rozando el centro derecha y tal, y los iba a llevar conmigo en mi alianza. Vale. Y bueno, y lleva a Grando Almin. Ojo, que ese señor Mapien, Mapien es conservador, ¿sabes? Lo lleva de vicepresidente, ¿no? Entonces, que compañero de fórmula, ojo. Entonces, no sé. Está claro que esto puede dar una sorpresa y Bolsonaro no puede ganar. Lo que es seguro es que el resultado electoral del otro día reforzó a Bolsonaro. Eso es lo que está claro. Porque se le daba por muerto y ahora, en cambio, ya volvemos a la situación se puede ganar. Y eso puede darle una energía enorme a su electorado. Si bien también hay que reconocer que Lula prácticamente siempre ha ganado en segunda vuelta. ¿Sabes? De hecho, creo que siempre ha ganado en segunda vuelta. Sí. De hecho, eso lo recordó, bueno, cuando salieron los resultados en una de sus declaraciones, Lula, Lula da Silva le dijo que, bueno, que no pasaba nada, que en total, en su caso, había estado lejos de la mayoría y de librarse de la segunda vuelta por un 2%, pero que él nunca había ganado en primera vuelta en los dos mandatos en los que él ganó. Entonces, pues bueno, también es una oportunidad para enfocar la campaña, conseguir nuevos aliados, etcétera. Sí que es cierto lo que estáis comentando, ¿no? De que el hecho de que un líder o un candidato apoye a otro no quiere decir que su electorado lo vaya a hacer. Pero sí que es verdad que en este caso tampoco hace falta que todo el electorado lo haga. Si del 4,16% de Simón uno de cada cuatro vota Lula, ya está. Y dudo mucho que si el Centrao se ha decidido por Lula, Ciro Gómez no lo vaya a hacer. Por muy mal que se lleve con Lula no va a apoyar a Bolsonaro. O sea, es que nadie quiere al puto loco ese que decide hacer todos los partidos estos pequeños. Quien ha querido estar con Bolsonaro ya está. La parte fragmentada como siempre es la otra. Entonces, en este caso yo creo que se repetirá lo que ya hemos ido viviendo en el resto de países de América Latina. En segunda vuelta o en primera vuelta han ganado la candidatura que se enfrentaba a la extrema derecha en este caso. Además, Bolsonaro tiene algo que a lo mejor Lula no tiene o de lo que ya se ha liurado que es el desgaste del haber gobernado sobre todo del haber gobernado durante la pandemia. Es decir, cuando ves a un Bolsonaro que se ve obligado siendo como es él que yo creo que no está bien de la cabeza a pedir disculpas por algunas declaraciones muy mal se ha visto porque es que ha dicho cada cosa y ha dicho cada cosa que vaya tela. A mí me preocupa también el tema que se ha comentado poco porque la campaña ha sido un infierno. O sea, Iván Conchaleco antibalas. Yo no sé. A mí me parece que ha habido tres muertos siempre de un lado hacia el otro. En fin, un clima de violencia. Bolsonaro desde el minuto uno cuestionando el sistema electoral, copiando a Trump, dando alas a los militares, metiéndolos en el gobierno. Además, hay un dato muy interesante es que, bueno, no solamente se celebran elecciones generales sino también a nivel regional y tal. Por lo menos, claro, por lo menos 1.500 militares se presentan a las elecciones. Y además que Bolsonaro salió reforzado también en esas. Ha tenido con que Gane Lula luego va a tener un problema en muchas regiones. Claro, entonces, ojo cuidado porque, claro, aunque Lula gane, si es por poca distancia, pues igual se marca un Trump y no reconoce las elecciones y se lía. Sí que es verdad con el tema del ejército, claro, aquí podemos decir nuestra opinión porque cada analista dice una cosa. Hay quien dice que el ejército está a full con Bolsonaro, una parte importante está a full y la puede liar, y hay quien dice que no es realista, que la parte es tan pequeña que no le van a seguir a un golpe de Estado. De hecho, no hace mucho, creo recordar que antes del verano toda la cúpula del ejército dimitió por desacuerdos con su gobierno. Es, hombre, cuando toda la cúpula de tu ejército dimite porque se lleva mal contigo, pues igual mucho no te apoya. También es verdad que habrá puesto a gente más favorable, que ahí no sé qué habrá pasado. Lo que ha dimitido un poco el alto mando, hay muchos generales, hay gente muy importante, ¿vale? Y no querían seguir manchando al ejército con su presencia, por así decirlo, porque la legislatura de Bolsonaro ha sido muy desastrosa. Es decir, a ningún gobierno me ha sentado bien gestionar el COVID, ¿no? Las cosas como son, porque era una cosa que era imposible de gestionar prácticamente, muy difícil. Pero claro, cuando este señor encima decía que esto es una tontería, que se metiesen chorradas por la sangre y se ha muerto un montón de gente, pues peor, ¿no? Entonces el ejército no quería seguir manchado, por así decirlo, muchos dimitieron y lo que hizo Bolsonaro era seguir por esa línea. Lo que hizo fue elevar a tenientes y a gente más de tenientes, a gente un poco más de segunda a cargos de ministro. Sí, sí, es que Juan Frank parece que ha quedado un poco en el retrovisor, pero es que Brasil es el país que tiene el mayor número de muertos por COVID solo por detrás de Estados Unidos. Esa gestión fue absolutamente desastrosa. Pero yo lo que tengo, cogiendo el guante de lo que decía Adrián, hay una diferencia entre marcarse un Trump en Estados Unidos y hacerlo en Brasil. Y es que la robustez que tienen las instituciones y la confianza institucional hacia la estructura del Estado que tienen en Estados Unidos no es la misma que en cualquier país de América Latina. La confianza de las instituciones no es igual. Y entonces yo creo que eso en un contexto tan polarizado como el actual entre Lula y Bolsonaro puede llevarse por delante la democracia brasileña, pero no tengo ninguna duda porque es que lo que vimos en contra, al final vimos un asalto al Capitolio, pero ese asalto al Capitolio fue disuelto ese mismo día, se ha producido, está todo en la vía judicial, pero en Brasil si ocurre algo parecido, yo no creo que el resultado de todo ese contexto y esa polarización sea el mismo. O sea, va a depender mucho de la robustez de las instituciones brasileñas que se la ha llevado por delante Bolsonaro durante toda la legislatura. Bueno, si Bolsonaro se hace con el poder como un corte de Estado después de perder las elecciones, será divertido ver quién le apoya. Va a ser, va a ser, será maravilloso ver lo que va a pasar después porque toda la extrema derecha internacional, América Latina, Trump, el señor este, Javier Milei, que se supone que es libertadiano, pero se lleva súper de puta madre con los fascistas, todos a full con Bolsonaro, Neymar, que dices, ¿qué te pasa en la cabeza? Todos a full con Bolsonaro. A ver si saca los tanques a la calle o la lía parda y consigue el poder por la fuerza, a ver quién es el guapo que dice que es que la extrema derecha defiende la libertad, la democracia y no sé qué, no sé cuándo. A ver qué discurso, qué argumentario se inventa. Porque es que vamos, no es la primera vez que redes de este tipo apoyan golpes de Estado, o lo sugieren, o lo alimentan, ahí tenemos el plan Cóndor, y estamos viviendo una operación muy similar, más a nivel discursivo, manipulativo, mediático, pero sigue ahí. De esto, Julián Macías de pandemia digital sabe bastante, con todas las red atlas y demás, pero claro, si se llega ya directamente a un golpe de Estado, también habrá que ver ahí, yo no sé tampoco hasta qué punto, a Bolsonaro le... Es que ni siquiera Adrián le... Yo ya no hablo de golpe de Estado, con que se sirven las dudas en el electorado que ha apoyado a Bolsonaro, tiene su problema social en Brasil. Sí, eso sí. Es importante. Es que puedes, no digo que lleguemos a un golpe de Estado, porque me parece, a día de hoy los golpes de Estado en, por lo menos en países con cierto nivel democrático, no se dan con tanques, se dan con votos y con contextos sociales. Y claro, ¿quién te dice a ti que no se repiten elecciones y sembrando la duda de... por, digamos, justificándose en que se siembra la duda de las elecciones? Sí, como le pasó a Evo Morales, básicamente. Como le pasó a Evo Morales. Por ejemplo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Pues es que puede pasar lo mismo. ¡Hombre! A eso es... Que se fue a la mierda, se fue a la mierda y luego ganó las elecciones. En este caso acabó medio bien. Sí, claro, pero los mindres sociales que dejan... Ya, sí, sí, eso es terrible. Eso es terrorífico. Pero que, claro, Evo Morales ganó unas elecciones cuatro años. Pero lo de las siguientes y toda la represión que puede generar en las calles y capear, eso es muy complicado. Por eso digo, es que tiene un problema, mira, la extrema derecha tiene un problema y es que le importa tres narices cargarse y llevarse por delante todas las instituciones del país pese a decirse los más patriotas de todos. Y eso es un problema. Que no está hablando Brasil, pero es que también lo vemos en España. Lo que sí que tiene en favor y son vientos de cola es la comunidad es la comunidad ya no internacional, la comunidad latinoamericana. El contexto ha cambiado. Se está recuperando un poco esa suerte de socialismo del siglo XXI, ¿no? Y con otros actores también. Entonces, yo creo que eso le puede ayudar. Además, se está jugando mucho en estas últimas semanas con una suerte de alianza latinoamericana de varios países que son muy ricos en materias primas y que puede surtir de energía a, por ejemplo, Estados Unidos y Europa en un contexto de crisis en Ucrania y esto solo es posible si la mayor potencia económica de América Latina lidera todo ese proyecto. Entonces, ya no sería una comunidad de partidos o países progresistas, sino que además hay otras potencias extranjeras que les puede convenir también esto. De hecho, ahora Venezuela y Estados Unidos han recuperado relaciones, Cuba y Estados Unidos y dices, vaya, y ahora de repente... Sí, sí, ahora ya no es una dictadura. Ahora vaya nuestro amigo de siempre. Uy, qué cosas. Pero bueno, es una energía que hace que hace que hace extraños amigos. Pues, sí, la verdad es que toda la razón. De hecho, ahí están muy preocupados por el tema del golpe de Estado porque hasta me llamó la atención un comentario que hizo no recuerdo qué presidente, no creo que fue Boric, si no me equivoco, que si Bolsonaro se atrevía a dar el golpe de Estado, América Latina debía reaccionar, que dices, ostras, todo esto son palabras mayores. Desde luego, el tema del golpe de Estado, Bolsonaro, no para usarlo, es decir, nada más perdió por poco, volvió a agitar el fantasma del golpe de Estado y efectivamente yo coincido totalmente porque yo digo lo de Trump no ha salido bien porque Estados Unidos tiene un sistema que hace que todo sea muy difícil. Es decir, para el... Es decir, Estados Unidos tiene lo que se llama check and balance, ¿vale? Sistemas de equilibrio, todas las democracias liberales lo tienen, ¿no? Que hacen que el poder se disperse, ¿vale? Suelen ser tribunales, organismos, etcétera. Entonces, aunque parece que el presidente puede tener mucho poder, en verdad el poder está muy dividido. Tienes que tener a mucha gente a tu favor para conseguir que todo ese poder realmente te obedezca en todo momento, ¿vale? Uno de los objetivos por eso de la extrema derecha es transformar sus países en democracias y liberales, ¿vale? La democracia y liberales lo primero que intenta conseguir es cargarse todos los check and balance conquistándolos. Es decir, ¿hay un organismo independiente ahí? Pues, pues ahora va a ser, ahora voy a poner a los míos. ¿Hay un tribunal ahí que no controlo? Pues duplico el tamaño del tribunal y meto seis jueces eran seis, pues ahora meto doce y seis los nombro yo, ¿no? Entonces te cargas los check and balance. Trump quiso hacerlo, no le dio tiempo, ¿vale? Por el propio sistema estadounidense y eso es lo que evitó que el país se dice a un golpe de estado, ¿eh? Eso es lo que impidió porque estaban convencidos, es decir, la CIA, no sé, bueno, no recuerdo yo si fue la CIA o la FBI, pero realmente siempre confundo con ambos, ¿no? Estaban preocupados porque Trump es un golpe de estado interno, ¿vale? O sea, un golpe de estado de extrema derecha, estas fueron las palabras, ¿vale? Y claro, esto fue en parte porque una, el ejército dijo que no y dos, porque no lo controlaba todo. En Brasil, como lo has dicho, el ejército, pese a todo, está muy entregado con Bolsonaro, es decir, hemos visto desfiles cuando Bolsonaro había cosas que no le salían bien, ¿vale? Porque como Bolsonaro es así de cabezón, él no quería llegar a consensos con el resto de partidos, intentaba imponerse y eso es absurdo en el sistema brasileño, pues hacía algún desfile militar delante del Congreso, sea con sus manifestantes pidiendo que se cerrase el Congreso, no sé, cosas súper absurdas, ¿no? Entonces, yo creo que lo tendría mucho más fácil a nivel militar, a nivel institucional, otra cosa, pero tampoco sus expresiones tan fuertes, la verdad. Y efectivamente, sí, como decís por ahí, es que esta gente da miedo, esta gente está horrorífica, la verdad. Y Bolsonaro está convencido, además van todos con el mensaje mesiánico, ¿no? De salvar a su país. Y más Bolsonaro, que como sabéis, no es Bolsonaro, es Jair Mesías Bolsonaro porque se bautizó antes de las elecciones, ¿no? Entonces, está toda esta trama ultracatólica, mesiánica detrás, que hay que tener mucho cuidadito con ella, la verdad. De hecho, está el Tribunal Supremo de Brasil, si no recuerdo, ya le dijo que le iba a denunciar por erosionar las instituciones, bueno, están en guerra con el tribunal. Polémicas, bueno, polémicas con corrupción, con denuncias y con historias que trata la familia de Bolsonaro, hay un montón, ¿vale? Y de cómo se está enriqueciendo su familia, y de cómo se está colocando a los suyos, que, bueno, muchos de ellos son militares, o sea, cómo ha aprovechado el poder para intentar en el menor tiempo posible hacer lo que tú dices, ¿no? conseguir un sistema que le beneficie, lo que pasa que, claro, Brasil es un país muy complejo con muchas instituciones y con, en fin, es complicado, pero bueno, yo aún así, yo aún así lo veo complicado, yo veo más factible lo que ha comentado Adrián, de que, bueno, haya, a lo mejor, disturbios, alguna concentración, algún susto, tipo la estatua del Capitolio, que no llegue a más, que cuestione las instituciones, que las elusione más de la cuenta, que se prolongue más de la cuenta y que eso termine por empañar la campaña y el resultado electoral y, y bueno, pues hay algún, algún susto, como vimos, no sé si al punto que tuvo que hacer Ego Morales, que se tuvo que ir directamente del país y pasaron a cuchillo o hicieron barbaridades con alcaldes, con concejales de su partido, o sea, que ya fue un desastre, no sé yo si a ese nivel se llegaría, pero desde luego sí que pueden turbiar mucho solo la cuestión y además, encima lo justificaría, ¿no? De bueno, esto es necesario para salvar a la patria, porque es que mira el sistema electoral que malo es, es que mira, hay pruebas de fraude y no sé qué, no sé cuántos y todas las extremidades de los países alrededor diciendo claro que sí, porque hay fraude, vamos a ser lo mismo que hizo Kiko Fujimori, bueno, lo que han intentado un montón, pero bueno, yo aún así lo veo complicado, yo auguro una victoria de Lula da Silva, Bolsonaro creo que hará ruido y creo que hará algo, no sé el qué, sí que habrán consecuencias a ese nivel, yo sé que le veo capaz de reaccionar, pero creo que también dependerá un poco de la distancia con la que gane Lula, ¿no? no es lo mismo que te gane, que gane por un 1 o 2%, que por un 15%, no vale. Es que ese va a ser el problema. Claro, porque por ejemplo, José Antonio Kast, en Chile, que iba mucho con el rollete del fraude electoral también, claro, cuando Boric ganó de calle, en la segunda vuelta dijo, bueno, a mí me sorprendió bastante, lo hemos comentado aquí muchas veces, que José Antonio Kast reconeció la victoria, bueno, no hubo ningún problema, todo súper modélico, todo súper guay, aquí todos somos colegas, y aunque sí que estuvo sembrando la duda del fraude electoral antes de las elecciones, cuando vio los resultados, pues no siguió por ahí. Yo intuyo que, o intuimos, un poco que porque la distancia era demasiado amplia, como para argumentar el fraude, nadie se lo iba a creer, igual era muy arriesgado hacerlo, pero claro, si en este caso, como puede ser que suceda, la victoria sea muy ajustada, sí que es posible que haya una pelea ahí por este tema y veamos algún susto. En cualquier caso, no deja de ser sorprendente un detalle técnico, en Brasil, las votaciones no se hacen con papeletas, sino que es un sistema informático, pero es un sistema informático que es imposible de hackear porque no está en red, entonces, es un sistema que es muy sólido y nunca jamás se habían generado dudas sobre ese sistema, y qué casualidad que ahora que la extrema derecha pierde en unas elecciones, ya da igual incluso la diferencia que hay entre unos y otros, se siembren dudas sobre ese sistema electoral, lo digo porque es el mismo sistema electoral que autó a Bolsonaro, es que esto es el que me da mucha gracia, porque claro, es que el sistema electoral no vale, porque voy perdiendo, pero es que hace cuatro años gané con este mismo sistema de votación, que insisto, es imposible de hackear, porque es un sistema que está informatizado, que no ha lugar a error en el sentido de que las caras de los diputados y de los candidatos van junto al nombre, o sea, no hay lugar visual a error y no se pueden hackear porque no están en red, y sin embargo, las dudas se siembran ahora, son cosas que suele hacer la extrema derecha y espero que partidos demócratas empiezan a estar más en sintonía, a lo mejor en un sentido económico o incluso de los planes fiscales o del plan energético y del clima que tiene Bolsonaro, pues aunque estén más cercanos en esas posiciones, simplemente por preservar la dignidad institucional de Brasil, puedan parar de los pies, quiero recordar que a Trump le paran los pies a algunas voces, a algunas, no todas, del partido republicano, si no, no sabemos qué hubiera pasado en ese momento. Claro, sí, de hecho, en Brasil, bueno, el hecho de que Simón Tebet haya decidido apoyar a Lula también es un poco prueba de eso, ¿no? Al final, por muy a la derecha que estés o por muy liberal que seas o por muy conservador que seas, pues igual no te apetece que haya un golpe de Estado o no te apetece según qué cosas, ¿no? O no te apetece participar de según qué dinámicas o de según qué políticas por mucho que el otro candidato, porque al final una cosa buena, bueno, mala, mejor dicho, que tiene la extrema derecha es que a la hora de negociar o llegar a acuerdos es muy difícil, la extrema derecha se enroca muchísimo, sin embargo, pues un partido más moderado, de esa de izquierda o de derechas, pues al final siempre puede llegar a acuerdos con ellos, entonces seguramente en este caso el centrado haya visto más factible llegar a algún acuerdo con Lula da Silva para aplicar según qué políticas o alcanzar según qué puestos que con un tío que cuando le salen mal las cosas te saca los tanques, que ha cambiado cuatro veces de ministro de Sanidad, en fin, también uno cuando mira por sus intereses estas cosas yo entiendo que las tiene que contemplar y además una mujer que se define como feminista y como moderada pues apoyar a un señor que no hace más que está amenazado por el tribunal bueno, amonestado por el tribunal supremo de su país por atacar una y otra vez las instituciones como cómo vas a defender luego una postura institucional o seria ante tu electorado yo creo que es complicado aún así se lo ha pensado pero es complicado y yo espero también que el resto de partidos vean la luz en este sentido y decidan apoyar a Lula que ya a mí me parece que está muy lejos de ser una persona radical o con imposibilidad de hablar o de llegar a acuerdos y la prueba está en que ha puesto a su rival político de vicepresidente o sea, más prueba que esa no tienes mientras que Bolsonaro ha estado saltando de partido en partido de pacto en pacto porque no había Dios que se entendiera con él que los altos cargos del ejército dimitieron porque no le querían ver la cara hombre, algo hará todo esto de hecho, bueno, las encuestas ahora lo daban por muerto por un cúmulo de polémicas que aquí podríamos estar hablando también mucho rato de eso pero bueno, por otro lado, siquiera sería Adrián apoyar a Lula o sea, esta gente ni siquiera tiene que apoyar a Lula simplemente tiene que hacer una afirmación respetando los resultados electorales ni siquiera es tan sencillo como eso es que no hay ni siquiera que apoyar a Lula no tienes que decir me gusta Lula tienes que decir esto ha sido que se ha votado el sistema es viable y es lo que tenemos efectivamente pero claro la cosa es que también está un poco peligrosa porque había o sea, los militares brasileños estaban con el tema de hacer un recuento ellos aparte que esto al final no sé exactamente cómo quedó pero hace unas semanas estaban con ello y de hecho el ejército avisó varias veces del peligro de que se intentase hacer fraude electoral o cualquier cosa una dinámica muy peligrosa y exactamente es como has dicho tú es decir, lo de fraude electoral era una cosa que no había pasado en ningún sitio nunca de hecho la extrema derecha ganó en muchos sitios antes de eso y una vez pierde la retórica del fraude electoral en todos los países y el problema es que cuele el problema es que eso funcione porque a esta gente como los datos y la realidad le dan igual ellos lo que quieren es ganar de cualquier manera pues le funciona y su electorado además se lo cree y se cree que hubo fraude en el caso estadounidense tenemos que un 70% un 75% de igualdad entre republicanos consideran que hubo algún tipo de fraude y dices joder si han perdido en todos los estratos donde se podía demostrar que había fraude han perdido en todos incluso en el tribunal supremo con una supermayoría de republicanos de jueces conservadores y les da igual es que es que es muy gracioso porque en ese supuesto sistema electoral que es un fraude que no funciona sobre todo por el tema del voto por correo que se decía entonces en Estados Unidos es el mismo sistema que llevó a Trump a la presidencia y estando gobernando se queja de ese mismo sistema pero tú eres tonto o sea pero qué cojones y voy más allá voy más allá es que a veces estos argumentos realmente serían absurdos si no es porque estamos hablando de algo que es absurdo ¿quién organiza y dispone las elecciones en un país? la administración actual ¿no? o sea quiero decir la supervisión de las elecciones la supervisión y los dispositivos de ese día las empresas que organizan todo el sistema informático lo dispensa el gobierno actual la administración actual ¿cómo te van a hacer un... es que insisto es tan absurdo que al final hay que recordar estas cosas también efectivamente de hecho en Estados Unidos los republicanos están aprobando leyes precisamente para dificultar el voto para dificultar el recuento bueno hasta la nación de hecho publicamos un artículo no lo has descubierto hablando de ello de ahora para las mil termes a las elecciones parciales que están ahí metiendo baza para bueno poner a los suyos en el recuento bueno de todo lo que se quejaban pues ahora ellos metiendo ahí baza para ver si pueden pues bueno a ver si pueden dificultar el tema y y poner a los suyos ¿no? y ese tipo de cosas sin dificultar el voto y todo ese tipo de de historias o sea que ya me han dicho ya me han dicho varios que trata más chula aquí la tenéis la mía la mía mucho mejor muy graciosa la de Adriana es mejor la de Adriana yo creo que es más guay la mía es la hostia la verdad no sé cuántas veces he enseñado la taza no olvidado pero pero totalmente es decir además lo de lo de Estados Unidos limitando el derecho al voto además intentando quitarle el derecho al voto a las minorías ¿no? y a la gente dificultando el voto de la gente a la que más le cuesta ir a votar es desde luego una auténtica canallada y que se ve que esta gente va por todas y le da igual ¿no? la manera la manera de ganar y si lo pueden hacer por eso mi miedo es que si pueden lograr electoralmente pero si no pueden les vale cualquier otra cosa además ya se oye mucho a mucho libertariano y a mucho liberal decir que es que la democracia no vale para nada está mal pensado ¿no? el sufragio el sufragio universal y tú hostias madre mía los liberales como está cambiando si va con un examen de conciencia intelectual algunos a la hora de votar igual se llevan una sorpresa fíjate por contraponer un poco modelos mientras en Estados Unidos y hay otros países que dificultan a las clases más bajas a las clases más pobres poder ir a votar en condiciones me ocurren dos ejemplos muy prácticos para que la gente lo tenga en Estados Unidos se exige tener un carnet pero allí no hay no se dispensan DNIs universales como aquí tienes que tener un carnet pues por ejemplo en el colegio un carnet universitario un carnet de conducir esas cosas son las que te dan derecho al voto por ejemplo aquí en España hemos visto a es así de crudo monjas que iban diciendo a la gente lo que tenían que votar a personas mayores esas dos cosas pero mientras la derecha hace eso agita fantasma el defraud electoral impide a según qué personas votar o no yo recuerdo la primera propuesta que hizo Chávez en Venezuela fue actualizar el censo para Venezuela para que todos los pueblos y todos los integrantes de las zonas rurales donde prácticamente el estado ni siquiera había hundido sus raíces ni un poquito pudieran votar participaran de esa democracia de una o de otra de una u otra forma y al final eso es lo que realmente tiene la extrema derecha porque cuando durante un tiempo se demuestran sus pufos se demuestran sus engañizas y se demuestran sus mantas conspiranoicos la izquierda toma poder gana derechos y gana elecciones y eso es lo que hay y se tienen que servir de este tipo de cosas de agitar fantasmas electorales que si han protestado que si militares que si me han hackeado un ordenador que si es por hackear porque no está en la red Sí, sí, sí totalmente totalmente la verdad pues bueno yo creo que vamos a seguir bastante atentos a este ciclo ciclo electoral brasileño esperemos un poco que bueno la próxima la siguiente vuelta es dentro de nada ¿no? como quien dice y yo creo que vamos a estar bastante atentos a lo que pueda pasar la verdad Bolsonaro yo creo que va a seguir un poco agitando el fantasma del golpe de este Estado ¿no? pero bueno el contexto de América Latina ahora mismo estamos viendo pues bueno eso este avance de la izquierda prácticamente han echado a la derecha de todos los gobiernos ¿no? incluso de gobiernos de carácter histórico como como el de gobierno de Colombia la verdad es que yo creo que esperemos bueno mejor dicho espero ¿no? esperemos que Brasil siga un poco esa línea la verdad yo espero que también porque es una movida si no o sea Brasil no sé si el chat lo sabe o os habéis dado cuenta pero es muy grande o sea dentro de lo que es América es un país bastante importante bastante influyente en el área aunque el hecho de que hablen una lengua diferente parece que nos distancia un poco pero en verdad es muy importante además gestiona una muy buena parte importante del Amazonas es uno de los principales faros de la extrema derecha ahora mismo en América en América Latina después de que se cayera Trump ¿quién queda en América? que era Bolsonaro en realidad en el poder o sea que pierda poder ahí o sea que se vaya fuera es muy importante o sea es la la ficha de dominó que hace falta para revertir ese auge de la extrema derecha en América Latina que bueno revertir muy entre comillas porque a mí me gustaría recordar que ahora la alternativa a la izquierda es bueno una izquierda que por cierto se ha moderado bastante ahora la alternativa a esa izquierda moderada que se ha reinventado un poco y que ha intentado coptar todo realizar grandes pactos para poder hacer frente a esta nueva ola de populismo de derechas se enfrenta ya no a una derecha clásica liberal o conservadora sino a la extrema derecha pura que ha ido sustituyendo de acuerdo en Colombia que Iván Duque ya era un facha de narices los tradicionales rivales de la derecha tradicional valga la redundancia de la derecha clásica han sido sustituidos de la noche a la mañana prácticamente por auténticos fascistas por auténticos ultraderechistas afines a esta red internacional apoyada por Trump por por la extrema derecha europea y un largo etc ya vemos a Vox viajando de país en país sembrando a la semillita y agupando a estos nuevos líderes como Kast en Chile Fujimori que bueno Fujimori de nuevo tenía más bien poco pero bueno ahí está enfrentándose a Pedro Castillo Javier Milay en Argentina es decir una serie de nuevos líderes que procedían de prácticamente partidos minoritarios con quizá la excepción de Fujimori por la tradición que lleva como la gente tiene detrás en Perú pero que ahora se han elegido como la oposición y eso es muy peligroso porque es lo que decía es lo que decía Adrián hoy han ganado las elecciones estas nuevas esta 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 nueva izquierda ¿no? este nuevo ciclo electoral pero en las siguientes puede ser todo lo contrario pueden volver a perder ¿no? pueden provocar un desgaste por el gobierno lo que sea y además el hecho de que esta izquierda que está ganando elecciones en América Latina en este ciclo electoral se haya moderado también ha implicado que se estén comprando ciertos discursos de la extrema derecha y esto es algo que siempre señalo ¿no? que al final no es tan importante ganar elecciones como ganar en ideas y ganar en discurso que es al final un poco lo que yo creo que cuenta y es para lo que nació la extrema derecha para hacer guerra cultural y para presionar privilegios gracias a ella por lo tanto es muy importante que se siga manteniendo un proyecto de izquierdas o alternativo o incluso de derechas que esté al margen de lo que la extrema derecha esté vendiendo y que la extrema derecha siga en los márgenes en los que se ha ido moviendo en los últimos años que no sea que sea considerado una opción más dentro de la política lo que no tiene sentido es lo que ha pasado en Italia que la izquierda ha comprado el marco de debate sobre el tema de la inmigración a Giorgia Meloni por ejemplo hemos visto alguna declaración de Gabriel Boric atacando todo el tema de la inmigración es decir a ver qué pasa con Lula da Silva metiendo a este tipo del vicepresidente cuál va a ser su discurso cuál va a ser sus políticas a lo mejor estamos pagando también un precio un poco alto por evitar que no entre al poder una extrema derecha que a lo mejor en las elecciones siguientes te come la tostada ¿no? pero bueno es que además hay dos cosas salido con lo que dices hay dos cosas importantes en este sentido lo primero es que tienes razón y es peligroso que la izquierda cada vez es más descafeinada eso es un riesgo y el otro es que si la izquierda gana unas elecciones muy polarizadas con una extrema derecha envalentonada lo que se le exige normalmente después es coser el país y tener puentes con una extrema derecha muy polarizada no solo te lleva a descafeinarte es que es peligroso porque hoy es Bolsonaro pero ¿alguien tiene alguna duda de que si Bolsonaro pierde las elecciones puede o no se vuelve a presentar o no va a haber otro Bolsonaro 2.0 que quien nos dice a nosotros que sea igual o peor? ¿tu hijo? ¿si ni más lejos se podría presentar? pues a eso voy y que al final por eso digo que muchas veces y es a lo que me refería con el tema de las elecciones hay que tener la izquierda sobre todo que se le atribuye digamos por lo menos una entidad intelectual diferente una mirada más larga una mirada más allá porque a veces el descafeinarse para ganar elecciones está muy bien pero cuando te encuentras un país destruido por la polarización uno de dos o tiendes puentes hacia la reconstrucción cosa que yo no apoyo o demuestras que las cosas se pueden hacer diferentes y ganas los debates con argumentos y eso en otros países como por ejemplo en Argentina no está ocurriendo porque precisamente este contexto de polarización está generando que cuando la derecha pierde se ultraderechiza más aún o sea Javier Milley Mauricio Macri ya es extrema derecha porque además es un neoliberal salvaje pero es que Javier Milley es un anarcoliberal que si fuera por él destruiría absolutamente el Estado quiere cargarse para empezar el fondo monetario quiere eliminar por la moneda propia de Argentina perder toda la soberanía nacional la poca soberanía nacional que le quedaba a Argentina y pues eso dedicarse a venderse al mejor postor esto es lo que espera si la izquierda no hace los deberes en los próximos años y no solo es ganar elecciones es luego gobernar y demostrar que las cosas se pueden hacer de una manera diferente efectivamente efectivamente además yo compro lo que has dicho de que en escenarios muy polarizados el tender a la moderación no funciona nada bien pero lo hemos visto en casos es decir Biden se vendió con eso nada más acabaron las elecciones vamos a tender puentes vamos a reconstruir el espíritu de América y se ha comido nada o sea no le ha funcionado de absolutamente nada sus rivales no quieren saber nada de él en el caso no aquí en España el caso de Pedro Sánchez ¿no? cuando intentó derechizarse y conseguir el voto de Ciudadanos ¿no? en las segundas elecciones que yo lo pensaba yo digo ahí no hay ningún voto para ti ¿sabes? porque toda esa gente piensa que tú eres el mal en plan tú eres la banda tú eres el tal y efectivamente resultó que perdió tres escaños ¿no? con la repetición electoral entonces ahí o tienes un proyecto propio ganador o estás muerto porque no existe una balsa de centro no existe una balsa tan grande de indecisos como había antes sino que las posiciones la verdad es que están muy fijas y bueno ya van siendo un poco las once la verdad yo creo que va siendo un poco hora de las conclusiones ¿no? yo creo que ya he hecho un poco la mía antes ¿no? de seguir de seguir atendiendo a la realidad electoral brasileña particularmente yo creo que va a ganar Lula da Silva las cosas van muy a favor suyo es verdad que esto ha reforzado mucho a Bolsonaro porque se esperaba que su candidatura estuviera muerta y no lo ha hecho pero aún así Lula da Silva sigue estando en una posición ganadora con más de 5 millones de votos y con varios candidatos los más grandes de hecho que le han dicho que han decidido apoyarle ¿no? entonces a no ser que ahora ocurra algún desastre como que afecte al bando de la izquierda y encima la cosa sople muy a ese bando de la derecha que su último podría ser porque Bolsonaro está gastando todo el dinero del estado en comprar votos la verdad es que en los dos últimos meses de ayudas para pobres y tal en ciertas regiones que eso no lo ha hecho nunca está siendo brutal ¿no? pero pese a eso olvidar el desastre de los últimos cuatro años yo creo que también es complejo ¿no? entonces un poco mi apuesta es que efectivamente Lula ganará y que luego va a haber una reacción es decir yo particularmente no sé si llegamos al golpe de estado pero creo que las cosas van a ir más por ahí que por un simple conflicto de menor intensidad como hemos visto en otras zonas yo bueno yo estoy bastante contigo creo que ganará Lula por estrecho margen creo que lo va a tener bueno igual da la sorpresa y al final consigue movilizar a más electoral que Bolsonaro pero sí que creo que ganará por estrecho margen quizá como mucho un 5% y sí que creo que Bolsonaro hará todo lo posible por azuzar el fantasma de fraude electoral y por arrogarse la victoria por llevar las elecciones a los tribunales por movilizar a su gente por hacer intentonas de golpe de estado ¿no? o amenazar un poquito con ello amenazas veladas y demás se provocará creo que posiblemente algún disturbio algún problema no creo que se llegue al punto del asalto al Capitolio pero sí que vamos a ver una primera legislatura por lo menos hasta la toma de posesión de Lula como presidente y los siguientes días un poco complicados un país un poco polarizado crispado difícil de gobernar erosionado y con un Bolsonaro que va a estar dando por saco todo lo que pueda y más y que ojalá no llegue no llegue a más que Lula sepa hacer buena política y en menos de un añito consiga encauzar el país y todo el daño que Bolsonaro le pueda hacer a partir de ese momento y con la esperanza de que pues eso no pase más allá y al final pues haya alguna revuelta militar o alguna historia de ese estilo Bolsonaro se ponga ahí y veamos una repetición de lo que pasó en Bolivia yo no voy a añadir nada novedoso creo sinceramente que va a ganar Lula puede que el margen sea más estrecho de lo que me gustaría pero creo que va a ser una victoria holgada dentro de lo que se entiende unas elecciones reñidas y lo que me preocupa no es si gana o no Lula que lo tengo bastante claro lo que me preocupa como decís es el día bueno iba a decir día de después pero es que las horas de después ya seguramente se comiencen a sembrar dudas sobre los resultados electorales durante el propio reparto un punto que vean la trayectoria que llevan ahí ya se van a empezar a sembrar dudas y ahí creo que va a ser fundamental ya no la comunidad europea de Estados democráticos ya no Europa de Bruselas Estados Unidos yo creo que va a ser muy importante también la comunidad latinoamericana va a ser muy importante que países pues como Colombia como Argentina se apresuren las potencias económicas latinoamericanas se apresuren a dignificar las elecciones brasileñas aceptando los resultados y dando la bienvenida al presidente eso es lo que espero de la comunidad latinoamericana pues la verdad es que yo también espero que la comunidad de América Latina de ese paso ese apoyo de Lula y bueno Adrián antes de irte aquí tengo algo aquí podéis ver el libro de Adrián La seducción de la extrema derecha un librito que además muy fácil de leer porque por suerte no es muy largo a mi la verdad es que los libros largos me gustan pero en este caso agradecí bastante decir oye mira un modelo ensayo que se puede leer relativamente rápido la verdad es que es bastante interesante y habla pues bueno de la complejidad del sistema estadounidense y en especial muy centrado en la realidad del votante de Trump porque el votante de Trump vota lo que vota cuáles son sus percepciones y la verdad es que como os digo la seducción de la extrema derecha muy interesante y Adrián nada ahora yo creo que tienes tú unos minutos para hablarnos de lo que quieras de los proyectos de lo que sea bueno lo primero muchas gracias Juan Pran para que también no solo en el pub sea el favor mío hay una entrevista muy interesante que me hizo el compañero está publicada en el descubierto y podéis leer más en profundidad sobre lo que versa el libro aunque siempre se agradece el apoyo como dice Juan Pran es un libro que es cortito es tipo ensayo si es cierto que es denso pero creo que está todo bastante condensado y bastante bien explicado básicamente es tomando como ejemplo quién y cómo y por qué ha votado a Donald Trump dibujo cómo los populismos de extrema derecha trabajan con las identidades sociales es un poco desmenuzar la psicosociología que hay detrás de este tipo de votantes porque esto es algo que hay gente más de izquierda progresista que la verdad es que me ha trasladado que no me compra yo soy de los que piensa que que hay muchos votantes de Trump en el caso de Abascal es muy distinto pero hay muchos votantes de la extrema derecha que no son fascistas o que no son ultraderechistas son gente que tiene muchos problemas y en muchos casos han sido Hegel nos llamaba los olvidados de la historia yo voy un poco por ahí creo que hay gente que nos vota por una serie de problemas psicosociales como digo esto la izquierda debe identificarlo y si quiere atajar el fenómeno ultra tiene que identificar estos votos y tiene que seducirlos ahí se llama la seducción de la extrema derecha entonces explico un poco cómo se construyen las identidades sociales ultraderechistas que pueden llegar a seducir a un determinado tipo de de persona y además hay vinculaciones con la autoestima de las personas con el sentimiento de pertenencia de arraigo de nostalgia la simbología que hay detrás de todo esto y cómo se construye todo a través de la retórica y del lenguaje por algunos ejemplos hablo de Trump pero también hablo de otros incluso experimentos científicos sociales de los años 60 70 y 80 que van en esta línea así que nada os animo a comprarlos muchas gracias Juan Plan por el spam gracias Adrián por el recibimiento y un absoluto placer a todos por cierto también me podéis leer porque aparte de hacer estos análisis de vez en cuando soy cronista parlamentario y también me podéis leer en el plural.com de vez en cuando publico cosas interesantes no siempre pero siempre desde luego cosas bastante interesantes tu libro la verdad es que muy interesante para entender la realidad estadounidense a mí la verdad es que me encantó y nada Adrián ha sido un auténtico placer tenerte aquí ayudándonos a hacer este análisis un poquito de las elecciones brasileñas y nada estoy seguro que en un futuro volvemos a tenerte por aquí de vuelta sin más espero que te haya gustado la visita por Twitch y hasta aquí buenas noches y esperamos verte pronto buenas noches y muchas gracias a vosotros un saludo un saludo y bueno hasta aquí la sección del debate donde hemos analizado un poco esta realidad la realidad de Brasil vamos a estar muy atentos a lo que pase en las próximas semanas bueno la verdad es que ha sido yo creo que más o menos hemos estado un poco de acuerdo en lo que puede ocurrir esperemos no equivocarnos mucho y que ahora gane Bolsonaro que sería una gran sorpresa esperamos que no esperamos que no antes de seguir solamente recordaros que somos Aldescubierto podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Twitter también estamos en TikTok YouTube donde llevamos bastante menos tiempo entonces es muy importante que nos apoyéis para que nuestro contenido se vea más y se distribuya de mejor manera si os gustan los podcasts podéis encontrar nuestro podcast en la trinchera podéis escucharlo en iVoox Spotify y Apple Podcast de hecho ya tenemos que ir a grabar el último que ya llegamos un poco tarde por cierto Adrián y por supuesto apoyarnos intentar apoyarnos para poder seguir adelante económicamente podéis encontrar en nuestra web en la sección donde hazte socio desde 2, 3, 5 y 10 euros podéis haceros socios al descubierto que damos distintas ventajas y regalos para con lo que además de ganar algo vosotros nos ayudáis un poquito a seguir adelante y por supuesto ya para acabar seguiré también colaborando con los compañeros y compañeras de Spanish Revolution podéis haceros socios en este mismo canal o también que además sabéis que con Amazon Prime podéis darle cada mes al que consideréis un suscriptor o simplemente haciendo socios en la página de Spanish Revolution que la verdad es que es muy importante y bueno Spanish Revolution ha sido siempre un poco un estandarte de la izquierda alternativa en este país